Ahora necesitamos saber quién es la gladiadora nominada Y la nominada termina siendo Marina Yo a Yari pueden volver al Bunker Amarillo Arranca la competencia en la cual Marina y Patti van a tener que, en serio, cumplir con su palabra y darnos una tremenda competencia Patti de Marina estará a full en las redes sociales de Annie dándole el apoyo a ellas dos, Marina Ahí, al pie del cañón, esperando y espero que pueda ser la última competencia Estamos hablando con toda esta parte de la competencia y del otro lado de ser capitán es Marcos Finalmente, esta primera competencia El equipo contrario para llevarse a una de las gladiadoras más fuertes que tiene Tres, dos, uno Y el gol La ganadora de la primera competencia es Patti Rodeada de gladiadores del equipo rojo Suena bien fuerte ese pitazo y eso quiere decir que las chicas ya pueden arrancar Muy sentida, porque sabe que hoy una de ellas se va a ir a la banca Marcos para mí que quiere que Marina vaya abajo, apoyamos mucha fuerza Este es bastante largo a Patti, ahora mismo le está costando mucho llevar Cinco, cuatro, tres, dos, uno La que lleva los 200 puntos de esta competencia es Patti Es alto donada en serio en este momento porque ya no hay equipo Ese recorrido, en breve es Marina la que da esta campanada Y hay... Desde el vivo mucha gente apoyando a Marina, también lo mismo a Patti Patti ahora bajó un poco la intensidad previendo de que esto puede terminar en un empate Y ella tiene que estar preparada ante una posibilidad de un desempate Tres, dos, uno Tiempo La competidora que se lleva los 300 puntos es Marina De esta manera entonces se produce un empate, ¿cómo procedemos? Empate Las dos ya se tienen que colocar al inicio de la competencia, por favor Es el desempate que se va a estar definiendo entre Patti y Marina Como cerca, ahí va Marina, con dolor en el rostro, con mucho cansancio Y en el último cuadrante de la escalera asegura la campanada Y se convierte en la ganadora de esta jornada Y recupera el color amarillo